próximas semanas con, digamos, una esperanza de que nuestras UCI y nuestras camas de agudos, nuestros hospitales, no se saturen antes de tiempo. Esa sería lo ideal. Es cierto que el que estemos vacunando nos da un horizonte de esperanza, pero tenemos que tener muy claro que hasta dentro de aproximadamente, aunque esta semana empezamos ya, final de esta semana se empieza ya a poner la segunda dosis a algunos de los que ya están vacunados, tenemos que tener muy claro que hasta dentro de por lo menos un mes no tendremos vacunado e inmunizado al menos un millón y aún tendremos que esperar otras semanas más para tener un número suficiente de personas, una masa suficiente de personas inmunizadas como para pensar que progresivamente iremos reduciendo la transmisión pese a que las medidas no vayan siendo superiores a las que estamos imponiendo ahora. Vamos a pasar unas semanas complicadas que lo muestran claramente la ocupación de UCI, que ha ido subiendo despacito o periodo subiendo en nuestros últimos días. Estamos ya en un 26% de ocupación de las UCI e incluso las camas de hospitalización normales están en ya en un 13,7% después de que habíamos rebajado, si no recuerdo mal, las cifras del 10% hace tan solo unos 10 o 15 días. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ser conscientes de que si hemos pasado unos días quizás más relajados de la cuenta durante las navidades, ahora es el momento de hacer un esfuerzo para volver a controlar esta epidemia que tanto nos está afectando a todos. Hemos detectado, o se han notificado, 576 fallecidos en los últimos siete días. Se mantiene lo mismo que estábamos observando en las últimas semanas o diez días, pero recuerden que los fallecidos es lo último que se observa en el último dato en el que se observan descensos. Lo que estamos observando ahora es todavía los coletazos de aquellas pocas semanas de descenso que tuvimos previo a las navidades. Básicamente es la situación que tenemos. No tenemos una situación halagüeña. Tenemos que considerarlo además dentro del marco europeo en el que prácticamente todos los países europeos sigue ese incremento de casos. No podemos tampoco pensar que esto es un problema asociado a, como se ha dicho en muchos foros, cambios en la cepa del virus circulante, en una variante del virus. Es cierto que una variante del virus puede tener algún pequeño impacto en la evolución que estamos observando, pero la evolución que estamos observando de ninguna manera podemos achacarle a una variante del virus. Es desde luego un problema del comportamiento que hemos tenido en estos días. Que bien, hemos pasado unas vacaciones de Navidad quizás mejor de lo que podíamos o debíamos haber pasado y ahora estamos observando los resultados. La variante en caso de tener algún impacto será un impacto marginal, al menos en nuestro país. En Inglaterra, en Reino Unido, Irlanda es otra situación, pero desde luego en nuestro país el impacto de esas variantes de las que tanto se está hablando estos últimos días es un impacto menor y está prácticamente todo ese incremento asociado a nuestro comportamiento. A nivel europeo la situación sigue siendo como la de las semanas previas. Están la mayor parte de los países europeos con tamaños de población importantes como el nuestro en una incidencia similar a la que estábamos observando, como la nuestra o superior. Están en evoluciones o estabilizados o en incremento. No hay descensos importantes y esto obviamente pone más énfasis en la importancia de que las medidas de control se apliquen de la forma más estricta posible. Voy a dar un dato de vacunación. Me imagino que luego habrá habrá preguntas, pero sí que voy a dar el dato último de dosis administradas. A fecha de hoy los datos que tenemos según el registro de vacunación indican que se han aplicado trescientas trescientas ochenta y una mil quinientas sesenta y cinco dosis de vacuna que representan un cincuenta y uno por ciento del total de las dosis recibidas. Se han recibido setecientas cuarenta y nueve mil setecientas setenta y cinco. Como pueden ver, se han seguido los datos de vacunación de la semana previa o de los desde que empezamos a vacunar el día veintiséis de diciembre, si no me equivoco, veintisiete de diciembre, la número de dosis que se van poniendo va subiendo progresivamente a medida que se van a normalizando las semanas. Es cierto que no se ha dejado vacunar todos los días, pero también es cierto que los días festivos no favorecen la vacunación tampoco. En todo caso, trescientas, un cincuenta y uno por ciento de las dosis ya administradas y sabiendo que en esta semana, en estos días de esta semana, se va a incrementar el número de dosis administradas respecto a lo que se administraba en las semanas previas. Nos va a poner una situación muy favorable para pensar que vamos a poder administrar las dosis esperadas para final de mes o principios del mes que viene. Y yo creo que datos lo dejo aquí. Podemos pasar a las preguntas. Buenas tardes. Debido a la situación provocada por el temporal de nieve, hoy no nos acompañan periodistas en la sala, pero nos han hecho llegar sus preguntas y se las trasladamos a Fernando Simón. En primer lugar, Antonio Delgado, de Atadista, nos pregunta. En el informe del viernes, se indicó que en las residencias de mayores se habían producido ochenta y cuatro brotes con mil ciento diez casos desde el treinta y uno de diciembre. ¿Nos puede comentar algo sobre las causas de estos brotes? ¿Están asociados a la salida de los residentes con motivo de las fiestas navideñas? Bueno, las causas concretas no las sabemos. Podemos intuir algunos de los posibles razones, pero lo cierto es que no es fácil de indicar. Sí que está claro que desde finales de diciembre, desde mediados de diciembre, hemos empezado a tener un incremento en el número de casos muy claro. De hecho, llevamos ya, si no me equivoco, cinco semanas y pico en los que estamos observando un incremento de casos. Y este incremento de casos, que se puede iniciar en un grupo poblacional en el otro, a medida que va aumentando, va afectando a todos los sectores de la población, incluidas las residencias. Por mucho que protejamos tanto a las residencias como a los trabajadores, los trabajadores viven en sociedad, los residentes no están encerrados en las residencias y, obviamente, en sus salidas, por mucho que se protejan, en algún momento puede haber infecciones que luego se refleje en transmisión dentro de las residencias. Es cierto que ha habido un incremento de casos en las residencias en este último periodo. Obviamente, el periodo festivo y las ganas de que nuestros mayores estén con nosotros puede haber influido de alguna manera, pero lo cierto es que no tenemos certeza de qué es lo que ha podido pasar. Las salidas ha podido haber, obviamente, ya digo que los residentes en las residencias de ancianos no están encerrados allí, pero sí que es cierto que se ha tratado de minimizar al máximo y no podemos negar que alguna transmisión se ha podido producir por esta razón, pero lo cierto es que no podemos asegurar cuál ha sido, si ha sido por eso, si ha sido por introducción a través de trabajadores, si ha sido por introducción a través de visitas, no podemos garantizarlo con certezas. Sara Becerro, de Es Radio, nos hace dos preguntas. En primer lugar, ¿el temporal va a incrementar el retraso en la vacunación? ¿Existen dosis que hayan quedado ya obsoletas por no poder vacunar al ritmo deseado? Y en segundo lugar, ¿por qué ya no se toma en consideración la posibilidad de confinar domiciliarmente a la población, como en el mes de marzo, cuando la situación actual en algunas comunidades es tan complicada que hasta ellas mismas ya lo han solicitado? Bueno, en cuanto al temporal, el temporal ha afectado a prácticamente toda la península, pero lo cierto es que no ha afectado de la misma manera a toda la península. Ahora mismo, si no me equivoco, creo que es fundamentalmente la comunidad de Madrid y partes de Castilla-León y Castilla-La Mancha las que son las que están más afectadas, toda la parte central de la meseta, que de hecho es la que tiene un clima continental y normalmente más radical en estas situaciones. Pero lo cierto es que de alguna forma hubiera afectado en otras situaciones en las que las personas hubieran tenido que ir a los centros de salud a vacunarse, pero en este caso estamos vacunando a las residencias de ancianos, con lo cual es un desplazamiento del equipo a un punto concreto. Por supuesto que ha podido afectar en alguna situación puntual, pero no creo que a nivel general haya afectado y eso se observa además en los datos de hoy de vacunación, que si se dan cuenta respecto a los datos del viernes pasado, eran 105.000 vacunas menos, es decir, durante el fin de semana que siempre se vacuna algo menos, por mucho esfuerzo que se haga, y los datos que hemos recibido hoy, que son parciales correspondientes al lunes, se ha vacunado lo mismo o más que los días previos y por lo tanto sí que puede haber afectado en alguna situación concreta, pero no creo que tenga mayor problema. En cuanto a los dosis obsoletas, no, se están recibiendo alrededor de 360 o 370.000 dosis semanales. Hemos puesto la mitad de ellas y existen suficientes congeladores de menos 80 en casi todas las comunidades autónomas como para que no sea necesario el ponerlas todas inmediatamente en una semana. En todo caso, tanto los contenedores que envía la empresa Pfizer manteniendo las vacunas se pueden conservar durante 15 días y en los congelados de menos 80 se pueden mantener durante muchísimo más tiempo. Por lo tanto, hasta ahora mismo no hay constancia de que haya dosis obsoletas. No sé si notificarán en los próximos días que algún pequeño contingente de muestras o de vacunas puede haber pasado esto, pero lo cierto es que hasta ahora no hay ninguna información al respecto y por lo tanto entendemos que no las hay. En cuanto al confinamiento domiciliario respecto a marzo, lo cierto es que si nos fijamos en los datos notificados, fue mucho más importante la segunda ola en cuanto a datos notificados que la primera ola. Ahora mismo estamos a niveles algo por debajo, cercanos ya, pero algo por debajo de lo observado durante la segunda ola. Y durante la segunda ola no hubo confinamiento domiciliario de toda la población, ni fue necesario hacerlo para conseguir doblar y descender la incidencia. Lo que sucedió durante la primera ola fue muy superior a lo que se observó en la segunda, perdón, a lo que se detectó en la segunda y a lo que se está detectando ahora, pero se notificaba muchísimo menos. Por lo tanto, no estamos en una situación similar a la primera ola. Estamos en una situación muy por debajo de lo de la primera ola y muy similar a lo que sucedió en la segunda. En la segunda no hubo que hacer confinamiento y se consiguió controlar, teniendo un impacto menor sobre la sociedad y sobre la economía. Yo creo que ahora mismo estamos en una situación que perfectamente se podría, si somos todos conscientes de la parte que nos corresponde a cada uno para poder controlarla y la aplicamos y somos realmente solidarios unos con otros y las instituciones hacen el trabajo que tienen que hacer, yo creo que podemos conseguir controlarlo sin necesidad de ese confinamiento domiciliario que plantea. Belén Remacha, del diario Punto Es, plantea también dos preguntas. La primera, Madrid llevaba hasta el viernes un ritmo más lento de vacunación que las demás comunidades. ¿Temen que debido a la borrasca Filomena esta semana sea una semana perdida para este proceso en Madrid? ¿Cómo va a influir Filomena en la vacunación? Y en segundo lugar, ¿cuántos casos hay detectados este lunes de la llamada cepa británica en España? Bueno, en cuanto a la semana de vacunación, si puede o no perderse por Filomena, yo creo que lo he comentado por encima hace un momento. En principio, ahora mismo estamos vacunando fundamentalmente residencias. Por lo tanto, no es que la población tenga que salir de sus casas para ir a vacunarse a un punto concreto, ni es que un equipo de vacunación tenga que estar moviéndose constantemente por ningún territorio. Por supuesto que puede implicar algún cierto retraso, pero desde luego no creo que tenga un impacto excesivo en el ritmo de vacunación. Como acabo de comentar, en los últimos fin de semana y la poca información que tenemos ya disponible de hoy mismo lunes, da la sensación de que la vacunación no solo no se ha resentido, sino incluso que se ha incrementado. Eso no quiere decir que en algún sitio concreto, en algún punto concreto, por alguna razón concreta, no pueda no cumplirse con el programa deseado y que se pueda recuperar en los días siguientes. No creo, como digo, que vaya a tener un impacto importante. Lo que no quiere decir que no pueda tener algún efecto. En cuanto a los casos de la cepa, la famosa cepa británica, como estamos llamando todos, ahora mismo en España tenemos identificados alrededor de 70 casos distribuidos, identificados confirmados. Son datos del viernes, los datos de hoy todavía no los tenemos tabulados. Tenemos confirmados alrededor de 70 casos distribuidos entre varias comunidades autónomas. Es normal que en España, cuando tenemos un intercambio importante con Reino Unido, hay una población importante de españoles que estudian, viven, trabajan o están de negocios o por placer en Reino Unido. Son muchos miles de ciudadanos o de residentes de Reino Unido que pasan sus vacaciones aquí o incluso que viven aquí. Por lo tanto, van y vienen. Es lógico que en Reino Unido circula mucho esta cepa y tienen una alta incidencia de coronavirus. Ahora mismo que en todo ese contingente de personas que regresan de Reino Unido, algunos casos sean positivos, algunas personas sean positivas y algunos de ellos tengan la cepa, esta famosa de interés que aparentemente es algo más transmisible que el anterior. Es normal que los haya. Ahora mismo tenemos, ya les digo, alrededor de 70 casos. No son muchos para nada. Es verdad que hay, la última información que recuerdo ahora mismo, son 72 casos en investigación. Es probablemente, es probable que haya algunos más. Tendremos, yo me imagino que llegaremos a tener varios cientos de casos asociados a esta cepa y si se establece transmisión de esta cepa en España, pues lo detectaremos con más frecuencia. El problema no es la cepa británica. El problema es nuestro comportamiento. Las medidas de control de la cepa británica o de la cepa española o de la cepa sudafricana o de la cepa brasileña son los mismos. Si aplicamos correctamente las medidas de control, la transmisión se controla. Es verdad que si la cepa es más transmisible hay que aplicarlas un poco mejor. Lo cierto es que los datos que tenemos hasta ahora no indican que sea excesivamente más transmisible, pero sí que es más transmisible, es cierto. Lo que tenemos que hacer es aplicar nuestras medidas de control y en ningún momento, en ningún momento, porque además no es así, pretender que la evolución de la epidemia en España, si cambia, cambia por culpa de esa cepa. Porque si cambia, cambiará por culpa de nuestro comportamiento y de la aplicación de las medidas de control que todos conocemos y sabemos aplicar. Con respecto a este tema, Manel Vilasero del periódico también pregunta, por si se puede ampliar un poco más la información, si se sabe en qué autonomía se concentra el mayor número de afectados por esta cepa, cuándo se estima que empezó a circular, qué porcentajes de positivos se secuencian habitualmente en España, cuántos laboratorios se ocupan de ellos y en qué porcentaje sobre el total de casos se estima que circula el nuevo linaje hoy en España. Bueno, a ver si me acuerdo porque estaba oyendo y no estaba tomando notas. Te pregunto si necesito que me repitas alguna. Bueno, en España, obviamente, las comunidades más afectadas o en las que más casos con la cepa británica se detectan son aquellas en las que hay más movilidad de personas con Inglaterra. Por un lado, los lugares donde hay más británicos que tienen segundas residencias o incluso primera residencia en España y que van y vienen. Obviamente, en la comunidad de Andalucía tienen Gibraltar, tienen toda la costa del Sol, Marbella, Málaga, etcétera. Y luego tenemos toda la parte del Levante, donde también hay una alta probabilidad de que algunos de estos casos se detecten y la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid puede ser tanto por los residentes británicos, pero también por una gran movilidad, la Comunidad de Barcelona en concreto y la Ciudad de Madrid, por movilidad de estudiantes. Y luego repartido por toda España la movilidad de estudiantes, Erasmus, investigadores, científicos, trabajadores que van y vienen a Inglaterra es bastante importante y por lo tanto tenemos que considerar que prácticamente todo el territorio va a estar afectado. Hasta ahora se han detectado sobre todo en Andalucía, en Cataluña, en Madrid y tenemos todavía, como decía antes, bastantes muestras en espera de determinar la secuenciación y podremos dar más detalles en los próximos días. No les puedo decir ahora mismo. En cuanto al porcentaje de cepas que se secuencian en España, los datos que tenemos ahora es que se secuencian aproximadamente entre el 0,5 y el 1% de las cepas de los casos que se detectan. Pero de una forma desigual. Obviamente ahora se está secuenciando más. Durante el inicio de la epidemia, cuando todavía no teníamos los laboratorios de secuenciación abarrotados de cepas, se secuenciaban más porcentaje y en los periodos intermedios se secuenciaban menos. Pero lo cierto es que España secuenciando entre el 0,5 y el 1% de cepas tiene una probabilidad de detectar la cepa y de valorar su evolución en España bastante importante y más sabiendo que ahora mismo se está desarrollando los procedimientos para poder integrar toda la información de secuenciación en los datos de vigilancia del coronavirus y por lo tanto el número de cepas que se van a ir secuenciando progresivamente va a ir incrementándose. Tendremos que ver qué es lo que sucede en estos días. Tendremos que ver si conseguimos una muy buena, fácil y rápida integración de todos los datos de secuenciación con los datos de vigilancia. La idea es que sí, que va a funcionar bien, pero en los próximos días podremos ir valorándolo con más detalle. No sé si me dejo alguna de las preguntas. Sí, preguntaba también cuándo se estima que empezó a circular y que cuántos laboratorios se ocupan de este tema. Bien, en Inglaterra, en Reino Unido, la cepa se empezó a detectar a mediados de septiembre. Por lo tanto, desde ese momento existía la probabilidad de que se exportara a otros países. Sabemos que Bélgica, Alemania, Australia, me parece que Holanda o Países Bajos y algún otro país empezaron a detectar esta cepa, a identificarla en el mes de diciembre. Pero sabemos que hubo personas de estos que se detectaron en diciembre, se secuenciaron en diciembre, pero personas que habían viajado desde Reino Unido, que habían estado en Reino Unido, previamente ya en los meses de noviembre, incluso en octubre. En España tenemos información de que podría haber alguna cepa que está ahora mismo en investigación, que se hubiera importado ya a principios de noviembre o principios de octubre, pero serían testimoniales. No están afectando. La gran mayoría de las cepas que se secuencian no son la cepa británica, pero sí que es cierto que si hacemos un esfuerzo de secuenciación en aquellos que provienen de Reino Unido, obviamente detectaremos más cepas británicas de las que estábamos detectando hasta ahora. Como digo, tendremos más datos y más información más sólida en los próximos días a medida que se vayan haciendo secuenciación de todas estas cepas recientes y de cepas guardadas. Cristina Alcalá, de Redacción Médica, pregunta si existen registros de cuántos profesionales ya se han vacunado y cuántas excepciones ha habido y sus motivos hasta el momento. Ahora mismo, como he comentado, se está vacunando en residencias de mayores. Es el grupo prioritario. Por supuesto, no podemos desaprovechar la oportunidad si se va a una residencia de vacunar al personal sanitario, al personal sanitario y no sanitario que trabaja en las residencias. Por lo tanto, se está vacunando a las residencias, a los residentes y al personal que trabaja en ellas. Son el personal de las residencias sanitario los sanitarios que hay vacunados. Ahora no puedo decirle la cifra porque no la conozco, pero fuera de esos grupos todavía no se ha vacunado a ningún profesional sanitario porque son los que entran en la segunda fase. La segunda fase será una vez que se termine de vacunar a los residentes y a los trabajadores de las residencias. Por lo tanto, hasta ahora todavía no hay ninguno. No sé si alguno concreto se haya podido vacunar por alguna razón concreta, que trabaje también en una residencia o por la razón que sea. Pero en principio, los que están vacunados ahora mismo son los mayores que viven en residencias y el personal que trabaja en dichas residencias. Berta Pinillos, de la Agencia EFE, plantea tres preguntas. ¿Estos días de temporal benefician o perjudican la evolución de la pandemia? En segundo lugar, ¿preven ampliar el plazo de validez de las PCR para los viajeros que vienen del extranjero, ya que a Varejas ha estado cerrado? Si es así, ¿cuánto tiempo? Y la tercera, el ministro ha afirmado en varias ocasiones que vienen semanas duras. ¿Cuándo calcula que se puede llegar al pico de esta tercera ola? Bueno, en cuanto a si el temporal puede o no afectar la vacunación, por supuesto que puede afectar. Yo espero que afecte poco y espero que sean sitios puntuales y momentos puntuales. De hecho, como decía antes, ya hemos observado que durante este fin de semana no ha habido un impacto importante y fue el momento más duro del temporal. Va a hacer frío, pero desde luego ha dejado de nevar y si poco a poco toda esa nieve se irá despejando y las calles, las carreteras irán mejorando su situación. Puede afectar, pero yo creo, ya digo, con la información que tenemos hasta ahora, no creo que vaya a ser un impacto muy importante. En todo caso, todavía estamos vacunando residencias y, por lo tanto, no es cuestión de que las personas individualmente, muchos de ellos se muevan, sino que se mueve únicamente el equipo de vacunación a un sitio muy concreto y pasa allí prácticamente todo el día vacunando. Con lo cual, no debería tener un impacto importante. No podemos asegurarlo, pero yo creo que no lo tendrá. Vamos a ver qué es lo que sucede. Hay que ser un poco prudentes. En cuanto a las PCRs de los viajeros, me han informado esta tarde que se va a tener una cierta laxitud. Obviamente, la situación es complicada. Esto era algo imprevisible y, por lo tanto, algo imprevisible. Es algo que nos ha afectado a todos de una forma que no es fácil de solucionar y, por lo tanto, se va a tener una cierta laxitud con el asunto. Por de pronto, las PCRs se van a extender su validez 24 horas más y aquellos que no hayan podido realizar una PCR en el plazo adecuado, al menos durante estos días del temporal, se les harán las pruebas requeridas a su llegada a España. Con lo cual, no debería haber problemas para ningún viajero por culpa del temporal. Ahora, eso sí, una vez que todo esto pase, que van a ser unos pocos días, volvemos a la rutina habitual y, entonces, sí que habrá que volver de nuevo a los tres días previos y habrá que venir con PCR a los que vengan durante este periodo temporal. Obviamente, por los problemas que ha habido, no se les multará, pero luego volveremos a la rutina habitual que está establecida por sanidad exterior. En cuanto a las semanas duras, yo creo que lo hemos dicho muy claramente, lo hemos pasado quizás mejor de lo que debíamos haberlo hecho en Navidades, pues ahora tenemos que asumir lo que va a suceder. Sí, vamos a pasar unas semanas duras. No sé cuándo va a llegar el pico de esta nueva fase. Sí que es posible que no estemos muy lejos de él. Dependerá de si las medidas que las comunidades autónomas empezaron a implementar mucho más duras a partir del Día de Reyes, a partir del Día 7, 8, empiezan a tener efecto. Dependerá de si nosotros todos, una vez pasadas las festividades, hemos retomado las buenas costumbres y hemos vuelto de nuevo a ser conscientes de la importancia que tiene nuestra labor en el control de la epidemia. Si eso es así, si ha funcionado bien, es posible que a principio de la semana que viene estemos viendo de nuevo un suavizado, incluso un inicio de un posible descenso, pero probablemente todavía tendremos al menos tres semanas en las que, aunque la transmisión se controle, las UCIs y los hospitales van a seguir estando saturados y van a incrementar esa saturación. Y posteriormente veremos probablemente un repunte en el número de fallecidos. Por lo tanto, yo creo que después de tantos días compartiendo la televisión con ustedes, creo que ya se pueden dar cuenta de que yo tiendo a ser quizás más optimista de lo que debiera. Y yo creo que la población va a aplicar correctamente las medidas en estos días, va a ser consciente de lo que ha pasado en Navidades y van a ser conscientes de lo que ahora tenemos que hacer para dar un paso atrás en la transmisión por culpa de lo que hicimos en las Navidades. No estoy juzgando, obviamente eran festividades, todo el mundo tenía necesidad de un periodo de relajación, pero eso tiene sus consecuencias. Y yo creo que vamos a ser capaces de ser suficientemente sensatos como para aplicar bien las medidas de control y que probablemente a principio de la semana que viene empezaremos a ver ese suavizado. Pero el impacto en los hospitales, en las UCIs, en la letalidad, todavía se va a ver durante al menos tres semanas. Tenemos que ser muy conscientes de que el descenso no puede ser un descenso suave. Tenemos que tratar de descender muy rápido para que esos hospitales, esas UCIs y esos fallecidos sufran lo menos posible. Yo ya digo, yo soy optimista, yo creo que la población se va a comportar correctamente, pero si no es así, esas tres semanas se pueden convertir en cuatro o cinco. Y el efecto de las vacunas que están en el horizonte, no vamos a poder verlo como mínimo hasta final de febrero, primeros de marzo, cuando ya tendremos un volumen suficiente de personas inmunizadas. Y aunque todavía haya transmisión, por lo menos esta transmisión tendrá menos probabilidad de ser muy rápida. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que una parte importante de lo que pasa en estos días va a depender de cada uno de nosotros. Vengoña Sanz, de Radio Nacional de España. Quiere un poco profundizar en algunos de los temas que se han comentado a la rueda de prensa. Por ejemplo, con relación al temporal, comenta si este temporal ha impedido la realización de pruebas diagnósticas en muchos lugares y si se teme con ello que haya un repunte de casos por este motivo. Y la segunda pregunta, aunque la velocidad de la campaña de vacunación es ahora mejor que al principio sigue habiendo mucha diferencia por comunidades autónomas, ¿cuál es el mayor impacto de este ritmo desigual y de qué manera los brotes que están apareciendo en residencias afectan a la administración de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer? Bueno, en cuanto al diagnóstico por el temporal. El diagnóstico no es que los laboratorios tengan menor capacidad de diagnóstico durante el periodo ni del temporal ni de las fiestas, los días festivos. Pero sí que es cierto que tanto en los días festivos, que hemos tenido muchos, como durante el temporal, la gente se lo piensa un poquito antes de acudir al médico o antes de ir a hacerse la prueba si se la tiene que hacer. Y sí que es posible que haya retrasos en una persona que tiene un poco de tos. Una semana normal va lo más rápido posible porque todos sabemos que hay que ir, pero si son días festivos y estamos con la familia, pues quizás en lugar de ir el día que tenemos que ir, vamos uno o dos días más tarde cuando estamos un poco peor. Esto tiene un impacto en la evolución de la epidemia, por supuesto, y en la transmisión y en la evolución de la enfermedad de este paciente. Eso lo tenemos que esperar en estos días. De hecho, ya los hospitales lo están manifestando claramente. Están viendo una nueva entrada de casos, están volviendo a incrementarse el número de casos y además están viendo que algunos de ellos llegan en peores condiciones de lo que estaban llegando las semanas previas. Esto es por un lado. Luego también es cierto que los días festivos, aunque los laboratorios tengan capacidad, hacen menos pruebas, pero también es verdad que van menos personas a hacerse pruebas. Sí que puede tener el temporal un cierto impacto en el diagnóstico, pero yo creo que estaría más relacionado quizás con los días festivos que con el temporal. En todo caso, tendremos que observar en estos próximos días qué es lo que está pasando. Sí que es verdad que el número de PCR en los últimos tres o cuatro días ha ido creciendo, con lo cual no parece que el temporal tenga un efecto tan grave. Ya digo que además el temporal no ha afectado por igual a toda la península. Es verdad que ha hecho mal tiempo, ha hecho muy mal tiempo en algunas zonas, pero ha habido otras en las que ha hecho mal tiempo, pero tampoco tan exagerado como para que no se pudiera salir de casa. Depende mucho de los diferentes lugares de la península fundamentalmente y de las Islas Baleares, porque en Canarias ha habido también temporales, pero han sido de otro tipo. En cuanto a la diferencia de vacunación por comunidades autónomas, sí que hay variación. Hasta cierto punto es normal. Las comunidades autónomas no tienen todas las mismas características de distribución geográfica de la población. Donde hay más concentración, en principio suele ser más fácil. Donde hay más dispersión, en principio suele ser más difícil. Dicho eso, es cierto que como estamos trabajando con residencias, hay hasta cierto punto una concentración de población en esas residencias y por lo tanto esas diferencias entre comunidades, aunque las hay, no tendría que ser excesiva. En todo caso, todas estas diferencias se van a ir, por así decir, nivelando a medida que entremos en esta semana que empieza a tener ya una normalidad, digamos, laboral para los profesionales y de vida rutinaria para las personas de las residencias. Vamos a ver que lo que sucede, en principio no debería haber mayor problema. Los brotes en las residencias, los datos los han dado al principio. El viernes se había notificado 84 brotes. En España hay muchísimas más residencias de 84. Ahora mismo la ponencia de alerta se está cerrando unas indicaciones que se tienen que incorporar a las guías de vacunación para la actuación ante los brotes en residencia respecto a la vacunación. No tienen por qué cambiarse sustancialmente la actuación cuando existe o no un brote si las acciones de control dentro de la residencia se han aplicado correctamente. En todo caso, todavía hay margen para vacunar residencias que están sin brotes y se puede modificar más parcialmente la planificación de vacunación o en las residencias donde se encuentren casos actuar de acuerdo a estas directives que se están terminando de cerrar ahora mismo en la ponencia de alertas. Con esto hemos terminado la rueda de prensa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.